Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Estefany de Sorci y en este video te voy a estar hablando de cómo podemos aumentar nuestra masa muscular. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales, arroba Estefany de Sorci. Quédense que vamos a comenzar. Aumentar nuestra masa muscular es tan sencillo como comer más calorías de las que quemamos. ¿Qué quiero decir? Si tus requerimientos son 2.000 calorías, consumir de 300 a 500 calorías más. De 2.300 a 2.500. Esto es muy sencillo, o sea, realmente cuando tú te metes en las redes sociales, siempre ves a las personas diciéndote que tienes que hacer este tipo de cosas para poder aumentar tu masa muscular. Pero, ¿qué es lo que realmente debes comer para no aumentar grasa? Cuando somos principiantes, cuando eres principiante, lo más importante es hacer una recomposición corporal. ¿Qué quiero decir con una recomposición corporal? Perder grasa mientras aumentas masa muscular. Obviamente, hay que priorizar los ejercicios de fuerza y si incorporar cardio, pueden hacer de unos 30 a 45 minutos de cardio. No hagan más de 45 minutos porque empiezan a quemar el músculo y, bueno, obviamente, se van a comer el músculo y no van a perder grasa. Hay muchos alimentos que son muy sobrevalorados a la hora de hacer un aumento de masa muscular. Cuando lo queremos hacer sin subir grasa corporal, lo que tenemos que hacer es consumir alimentos que no tengan tanta grasa. Obviamente, si vamos a consumir almendras, podemos consumir mantequilla de almendra, mantequilla de maní, podemos consumir miel, en su caso, pero poquita. Ya les voy a decir más o menos cuánta cantidad, que creo que en el video anterior se las dejé consumir, puede ser yogur, leches, dependiendo de lo que a ustedes les guste comer. Aquí les voy a dar una propuesta de cómo podemos armar nuestro plan de alimentación cuando queremos aumentar masa muscular. Uno de ellos es que tenemos que recordar que los alimentos deben adaptarse a nuestro bolsillo, no a nuestro bolsillo, a los alimentos. Porque de nada sirve que un plan de alimentación o que alguien te diga que para aumentar masa muscular necesitas comer espárragos o comer cada tres días, ponte 200 gramos de yogur griego cuando no entra en tu presupuesto. O sea, no sirve porque no va a ser adherible para ti, va a ser muy difícil porque vas a verlo como, ay, no puedo comprar esto, no me puedo costear esto. Entonces, como se los dejé en mi video anterior, los ejotes son una buena diferencia o otro tipo de alimento que se puede consumir si no te gusta o no puedes costearte los espárragos. Entonces, no te estreses porque, ay, tengo que comprar ciertos alimentos. No, o sea, la alimentación para bajar de peso, para hacer un déficit y la alimentación para hacer el aumento tiene que ser básico. Yo sé que en las redes sociales siempre vemos gente que te dice, ay, puedes comer postres todos los días. No te digo que no puedas comer postres, sí lo puedes hacer. Pero no puedes hacer todos los días si lo que queremos es no aumentar nuestra grasa corporal, que sea lo más mínimo que se suba. Porque obviamente cuando hacemos un aumento, sí se sube grasa, pero para que no sea que si estás en el 20 le subas al 30%, no, sino que estés del 20 y le subas al 24, 25%, o sea, que sea tan poquito el aumento para que no te pegue a la hora de hacer un déficit. Porque, ah, esto sí les voy a decir. Si son, obviamente que si son principiantes, lo primero que tienen que hacer es un déficit antes de hacer un volumen. El déficit, como se los expliqué en mi video anterior, van a ser entrenamientos de fuerza y van a ser de 30 a 45 minutos de cardio, incorporándolo en su entrenamiento. Pueden hacer el cardio en ayunas, en la noche, después de entrenar, como ustedes las prefieran. Pero priorice los ejercicios de fuerza. Cuando vamos a hacer un aumento de masa muscular, nada más vamos a reducir el cardio a 20 minutos diario. Más de allí no. O sea, puedes caminar de tu casa al gimnasio, o de tu casa al trabajo, o del trabajo a tu casa. Esos son el tipo de cardio que puedes hacer que sea más entretenido para ti y que no lo sientas como muy... como tengo que montarme la caminadora o hacer bicicleta, sí o sí, porque si no, no voy a perder. No. Porque la gente se confunde mucho a la hora de hacer un aumento, que quieren aumentar, pero entonces están haciendo una hora de cardio. No funcionan. O sea, así no funcionan. Tienes que bajar la hora del cardio para aumentar tu masa muscular, priorizando la fuerza y haciendo progresiones. Hay que hacer sobrecargas progresivas. En uno de mis videos de la semana de descarga, es más o menos parecido a lo que es una sobrecarga progresiva. Ok. Ok. Entonces, cuando vamos a comprar nuestros alimentos, nosotros tenemos que decidir qué es lo que nos gusta. Podemos probar millones de recetas, millones de cosas que podamos hacer, pero que se adapten a nuestros requerimientos, que se adapten a nuestro estilo de vida y que se adapten a todo lo que nosotros podemos hacer. Porque si te vas a quitar los carbohidratos, no tienes ciencia. Ahora, la cantidad de proteína que tienen que consumir, o sea, cuando lo quieren hacer natural, es del 2.5 a 3 gramos por tu kilogramo de peso. Si te da de 180 y tantos o te da 200 gramos, como ya te dejé en el video anterior, que puedes calcular cuántos gramos de proteína estás consumiendo, entonces así vas a saber cuántos gramos de proteína puedes comer. No hagas en una sola comida todas las cantidades, porque va a ser una saturación para el estómago y el estómago necesita descansar. Lo mejor es hacerlo de tanto en tanto. O sea, desayunaste, un buen desayuno, bastante proteína, carbohidratos y grasas si quieres comer, si quieres consumir grasas. Por ejemplo, almendras, mantequilla de maní, lo que tú quieras. Y de allí te vas a la merienda. Y en la merienda, más proteína. En el almuerzo, otra vez proteína. En la otra merienda, proteína. En la cena, proteína. O sea, tienes que estar consumiendo mucha proteína para aumentar masa muscular. Si no te da tiempo de cocinar, bueno, ya ustedes saben, pueden hacer tres comidas fuertes y dos meriendas súper tranquilas, normales, como un batido de proteína, un smoothie, un smoothie con proteína, de frutas. O sea, sin azúcar, obviamente. Lo que sea más factible para ustedes. Ahora les voy a dar aquí unas ideas de cómo pueden realizar ustedes o cómo pueden pensar. No digo que este tenga que ser lo que ustedes van a hacer para su plan de alimentación. Ok. En el desayuno. Podemos continuar con el mismo desayuno que hicimos en el video anterior. Huevos. Dos huevos completos. Un huevo entero. Tres huevos enteros. Los huevos que tú quieras comer que se adecúen a tus requerimientos. Claras que se adecúen a tus requerimientos. Y avena que se adecúen a tus requerimientos. La avena la puedes hacer con agua o leche, si te gusta más con leche. La de almendras o deslactosada, no sé. La que te guste. Van, van. Ustedes tienen que calcular ya sus macros y ahí sabrán las cantidades que ustedes necesitan para su cuerpo. Ok. Otro desayuno puede ser un pan. O sea, pueden agarrar dos o tres tostadas de pan, aguacate y huevos. O pueden hacer un pan con mantequilla de maní y aguacate con miel. O sea, pan, mantequilla de maní, aguacate y miel por arriba. Puede también ser huevos con claras y pan. Pueden agarrar huevos con, pueden hacer huevitos con, con cebolla, tomate, la espinaca. Lo que ustedes quieran, deben que tal, lo que les guste y pan. También pueden hacer otro desayuno si quieren incluir casi, quieren incluir todas las grasas. Y que se adecúen a ustedes. Pueden utilizar huevos. O sea, hacen un huevo, agarran un pan, mantequilla de maní y miel por arriba. Y listo. Eso puede ser un buen desayuno. Ahora, en la merienda. En la merienda pueden consumir 250, si no tienen tiempo de cocinar, 250 gramos de melón, sandía, fresas, uvas. O pueden hacer un mix de todas. O manzana. Estas son de bajo índice glucémico. Que quiere decir que no tienen muchísima azúcar. O sea, tienen muy poca cantidad de azúcar. Y, o sea, es un azúcar. Al final, la fruta es azucarada naturalmente. O sea, no tiene azúcares agregados. Entonces, no se estresen de que, ay, no puedo comer fresas, no puedo comer piña, no puedo comer esto. Porque, no. O sea, por favor. Porque de verdad que a veces escucho muchas cosas en las redes y uno dice, wow, la gente cree mucho lo que dicen los demás. Entonces, no lo hagan así. Escojan lo que les guste. Si no les gusta ninguna fruta y les gusta nada más la sandía, coman sandía. Si les gusta más el melón, coman melón. Si les gustan nada más uvas, coman uvas. No se sientan frustrados de que, ay, tengo que hacer esto así. Porque, no. O sea, es lo que tu cuerpo te pida, lo que te den ganas de comer en ese momento y así. Mientras sea, saludable. O sea, no procesado, pues, me refiero. Y ningún azúcar agregado. Ah, pueden también incluir jugos verdes, pero no incluyendo, o sea, sin azúcar. Hechos con base de agua. O pueden agregar un poquito de piña para que les dea algo de sabor. Pero no lo hagan, o sea, no se tomen jugos como de naranja ni todo eso porque le van a querer agregar azúcar. Porque no son frutas dulces, sino son frutas un poquito vacías. O sea, al sabor. Obviamente son dulces porque son frutas. Pero al hacerlo en jugo, cuando te lo vas a tomar, sabe un poco amargo. O sea, necesitas ponerle azúcar, entonces es mejor no hacerlo en jugo. Otra opción puede ser hacer pollo, pavo, carne, pescado, atún, lo que tú quieras. Con vegetales de tu preferencia, lo que más te guste. Pueden utilizar mínimo 200 gramos de vegetales, a 300, 400 gramos de vegetales. Dependiendo a cómo se adapta a tus requerimientos. Recuerda que en el video anterior te hablé de que existen aplicaciones como la de Fat Secret, donde tú puedes ver tus requerimientos y donde puedes estar calculando tus macros, tus proteínas y tus grasas. No te enfoques en las calorías. Si haces unas calorías de 3000, pero lo estás haciendo limpio, entonces está perfecto. ¿Por qué? Porque lo importante es que tus macros se adapten a ti, no las calorías. Otra puede ser, ah, si te gusta algo dulce, lo puedes hacer para merienda de media mañana o para merienda de la tarde. Lo que te guste, como lo prefieras, si te provoca algo dulce, puedes agarrar dos bananas o cambur, como lo decimos nosotros, o plátano, avena, canela y vainilla. Ahora, todo eso lo juntas, o sea, puedes triturar la avena, todo eso lo juntas, le puedes agregar un poquito de aceite de coco y le pones a chispas de chocolate y haces unas galletas y el horno a 180 grados de 10 a 15 minutos. Eso lo pueden ver. Obviamente que las cantidades que les estoy diciendo aquí, ustedes lo tienen que adaptar a sus requerimientos. No vayan a hacerme tantos casos porque luego yo les puedo decir unas cantidades, pero yo no sé cómo es su cuerpo, cuánto pesa, ni su altura, ni su edad, ni en dónde viven. Entonces, como ustedes tienen esa información, ustedes mismos lo van a hacer. Sacan sus macros. Pueden también incluir, puede ser una ensalada de atún o vegetales con atún. Pueden cocinar también un pan francés, que es perfecto también para, lo pueden hacer de desayuno, de merienda de media mañana, merienda de media tarde, o si en la noche les provoca, también se pueden comer el pan francés. Obvio, si no se lo han comido en todo el día. O sea, si ya lo comieron en la mañana, no se lo van a comer en la cena, pues, obviamente, porque así no se van a aburrir. Entonces, el pan francés, van a agarrar un bowl, van a agregar uno o dos huevos, dependiendo de la cantidad de pan que se vayan a comer. Van a agregar canela, un chorrito de leche y vainilla. Van a mojar el pan y lo van a cocinar en el sartén, vuelta a vuelta, si se hizo, lo colocan en un plato. Miel y fresas. Y le pueden agregar canela por arriba si quieren, o un poquito de granola. La miel, el máximo que pueden consumir son 40 gramos. O una cucharada, una cucharada medidora. Ahora, en el almuerzo. En el almuerzo, siempre lo más sencillo es lo más fácil, porque si se enfrascan, es que, ay, me voy a hacer una lasaña. Y después, si no tienes tiempo de hacerte la lasaña, vas a decir, no, no, o sea, no va a ser adherible. Lo vas a dejar. Bueno, entonces, lo más fácil, hacer arroz con atún y vegetales. O pasta con carne molida y queso parmesano. Y le puedes agregar vegetales. O hacer un plátano macho, que, un plátano macho, en Venezuela le decimos plátano, con pavo, pollo, carne, pescado, atún, lo que tú quieras, y vegetales. Ahí tienes carbohidratos, proteínas y vegetales. Puedes incluirle grasa, si quieres, un aguacate, si no has consumido aguacate, medio aguacate, y con eso ya tienes. Son solamente ideas. Ojo, todos los que les estoy dando son solamente ideas. Las meriendas. Las meriendas, obviamente, ustedes tienen que adaptar todo a lo que ustedes requieren. Bolsillo y sus requerimientos. Ok, pueden incluir un yogur griego. El yogur griego normalmente debería de ser de 150 a 200 gramos. Para que te dé una cantidad, no me acuerdo ahorita, como entre 10 a 20 gramos de carbohidratos. Y como, no estoy segura. Me estoy equivocando, pero igual ustedes lo calculan, ven las marcas que están comprando, y ahí, en fact secret, les va a decir cuánto de macro, proteína y grasa tiene. Entonces, pueden agregar un yogur, un scoop de proteína al yogur, le echan un chorrito de agua, lo baten, fresas picadas y un poquito de miel. Y ya con eso tienen una merienda. O pueden escoger una manzana con almendras, un puñito de almendras. De 60 a 70 gramos de almendras y la manzana, una manzana, dos manzanas, lo que ustedes se quieran comer. Lo que requiera su cuerpo. Si su cuerpo se llena con tres manzanas, cómanse las tres manzanas. No vayan a decirte que, ay, tres manzanas, demasiado, mucha azúcar, ay. No, o sea, por favor, de verdad, que lo escucho tanto, que de verdad a veces es muy frustrante decir, o sea, el cuerpo no funciona así. Tú te puedes comer una manzana, te puedes comer una manzana, por ejemplo, pero el cuerpo no va a saber que te estás comiendo una manzana. El cuerpo solamente sabe que le estás dando un alimento a tu cuerpo. Igual que pasa con el plátano, la papa, la yuca, la pasta, el arroz. Solamente el cuerpo sabe que le estás dando carbohidratos, pero no sabe que es pasta o es arroz o es plátano o es yuca. Obviamente no vamos a consumir una hamburguesa que la compraste en un kiosco, porque obviamente eso tiene muchas grasas trans, grasas saturadas, muchos condimentos, aceite y muchas cosas para que te sepan rico. O una pizza, que como no la hiciste tú, no sabes qué ingredientes le pusieron. Entonces capaz la harina es la harina peor, ¿sabes? O sea, todo es muy procesado. Si tú te la cocinas, ya tú sabes qué le estás colocando a tus alimentos. Ok, puede ser también avena, o sea, pueden hacerse, si no han consumido avena en el día, pueden hacerse una taza de avena con banana machacada o triturada y un poquito de miel. Y le pueden poner canela, obvio. Puede ser pollo, pavo, atún, pescado, lo que quieran, con vegetales. En la cena, las cenas pueden escoger ustedes. Las cenas, a mí cuando yo hice volumen me gustó hacer diferentes combinaciones. Pueden utilizar pollo, pollo, pavo, la proteína de su gusto, con vegetales y le pueden agregar pan. Un pancito y le pueden colocar mantequilla ghee. Eso sabe deliciosísimo. O pueden hacer unas hamburguesitas en el air fryer con unas papas en el air fryer y ya tienen una proteína con carbohidratos. O pueden hacerse una hamburguesa al final, o sea, pueden utilizar un pancito, un pan integral de hamburguesa, una carne molida o una hamburguesita, tomate, aguacate y hacen las papas. Obviamente, no se van a comer sin ardos hamburguesas, no. Con la tapa de un solo pan de la hamburguesa tienes dos. Entonces vas a abrirla y aquí te vas a hacer una carne con aguacate, tomate y tal. Y en la otra lo igual, carne, tomate y tal. Al final te estás comiendo dos, pero, o sea, como si fuera una hamburguesa doble, con papas. Recuerden hacerlos a sus requerimientos. O pueden incluir camote o plátano mancho con pescado, atún, pollo, la proteína de su gusto. O si prefieren comer huevos en la noche, también lo pueden hacer. Entonces, todo, ustedes tienen que escoger realmente los alimentos que les gusten. Porque yo les puedo decir, coman pimentón, coman en la noche mejor, comanse, no sé, champiñón con papas, no, champiñón con yuca y brócoli. Pero, ¿y si no te gusta el brócoli? Entonces, ¿sabes? Ustedes tienen que escoger hacer la comida deliciosa para ustedes. O sea, no es de que, ay, no le voy a poner aceite porque mucha grasa. No le voy a poner esto porque hay mucha sal. No. No, consuman sal, pero obviamente en baja cantidad, cocinen. O sea, yo cuando me cocino mis brócolis, yo no me cocino el brócoli solo. O sea, yo agarro y hiervo el brócoli. Después de que se escurrió, lo paso al sartén, lo sofrío en mantequilla guí y le coloco sal. Entonces, dejo que se sofría y cuando está listo, le pueden agregar ajo. Lo que pasa es que, bueno, yo a mí me gusta cocinar simple porque me da mucha fluvera. Pueden picar cebolla, ajo, mantequilla, lo sofríen, meten el brócoli y terminan de hacer eso. Lo van a amar. De verdad, o sea, yo me lo hago así porque, bueno, si no me lo hago rico, luego no disfruto la comida. Y a mí me gusta mucho comer. A ver, ok, recuerden, este proceso es tuyo, no es de nadie más. Tú solo sabes que es lo que te gusta. Tú solo sabes que es lo que necesita tu cuerpo. No creas que porque otra persona te dice, ay, comer mantequilla de maní es malísimo porque vas a engordar. No. O sea, si te gusta la mantequilla de maní, obviamente no te vas a comer todo el pote de mantequilla de maní. Y no vas a comprar la mantequilla de maní con azúcar. O sea, vas a comprar una mantequilla de maní que sea sin azúcar, que, por ejemplo, en Costco venden una que es la mantequilla de albendra que es de Kirtland. Y es grande. Entonces, esa te puede durar, incluso creo que te podría durar hasta dos meses. O sea, uno o dos meses. Y si eres tú solo, sí te va a durar bastante. Entonces, obviamente, como no te vas a agarrar todo el pote, o sea, vas a consumir 50 a 70 gramos de té, de eso, que es como una cucharada medidora, ya con eso tienes. O sea, no es como que te vas a comer el envase completo. Ok. Tenemos que escoger los ejercicios que nos gustan también. Porque así como la alimentación, o sea, no tienes que hacer ejercicio porque tienes que hacer ejercicio. No. Hacer ejercicio simplemente es para mejorar nuestra salud. ¿Por qué? Porque nos va a dar más energía, nos va a dar esa capacidad de poder, si tenemos hijos o tenemos nietos, vamos a poder seguir el ritmo, vamos a poder ir al parque, vamos a poder disfrutar un poco más. Y vamos a tener muchísimos años más de vida. ¿Qué si no hicieras ejercicio? Puedes hacer también, o sea, no necesitas ir a un gimnasio. Puedes hacer pilates, puedes hacer yoga, puedes caminar al parque, puedes subir las escaleras de tu casa. O sea, ya con ese tipo de actividad física está bien. No necesitas ir a un gimnasio porque no a todo el mundo le gusta ir a un gimnasio o no todo el mundo conoce cómo hacer los ejercicios o cómo utilizar cada máquina. Entonces no se frustren. Si les gusta caminar, caminen. Si les gusta, o sea, igual van a bajar de peso. Lo importante es hacer algo que ayude a nuestro cuerpo. Si quieren aumentar masa muscular, obviamente, esos cuerpos que uno ve en TikTok y uno dice, wow, está gigante, tienen que ir al gimnasio y tienen que hacer pesos, sí o sí. Si nada más quieren, o sea, quieren aumentar su masa muscular, pueden, o sea, así súper normal, bailar es una forma de hacerlo. Van a perder grasa y van a aumentar su masa muscular porque igual se trabaja los músculos del cuerpo. Hacer yoga, también trabajas tu cuerpo. Hacer pilates, trabajas todos tus músculos. Subirás escaleras, trabajas las piernas. O sea, no sientas como que si no va a un gimnasio no van a haber resultados. Obviamente que si lo incluyen los ejercicios de fuerza, los resultados van a ser muchísimo más grandes que cualquier otra cosa. Y pues nada, la edad, que aquí lo tengo escrito para que no se me olvidara. La edad es simplemente, es un número. Mucha gente siempre dice que, ay, ya yo estoy muy grande, tú eres joven. No, hasta he visto personas que han comenzado a los 50, 60 años a hacer ejercicio porque lo necesitan. Porque su cuerpo necesita músculos para poder sentarse y levantarse de una cama. Entonces, si ustedes no quieren llegar a ese punto, lo importante es que se mantengan activos lo más que puedan. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta información que les estoy dando. Es información súper valiosa, aprovechenlo. Algo que se me olvidó decirles es que con las proteínas, ya les dije que es de 2.5 a 3 gramos de proteína por tu kilogramo de peso. En carbohidratos tienen que consumir de 4 a 5 gramos por tu kilogramo de peso para que puedas ver un aumento de tu masa muscular sin necesidad de crecer en grasa. Obviamente que traten de evitar las proteínas que no son magras, como por ejemplo la tocineta, la chuleta, ese tipo de cosas son proteínas que no son magras. Tienen que comprar proteínas que sean magras como el pollo, el pescado, el atún, la carne molida, que entre lo que cabe es 88% magra. Entonces, por eso es que vale la pena hacer esto. Ahora, no se vayan a olvidar de suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales Estefani de Sorci. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!